Cada día más linda, no queremos hacer política solamente de lo de sí. No, no, no. Lo que pasa es que después de tantos años que estaba tan fea... Pero se está destacando lugares lindos de Córdoba que antes por ahí no los conocíamos, no se difundían, bueno, por eso. Bien, bueno, seguimos con más información y vamos con este festival que se realizó en el Espacio Mónaco, Marce. Bien. Ay, me da miedo decirlo porque no sé si lo voy a decir bien. Festival Internacional de Ewe Kizomba. Ah, mirá. Ewe Kizomba. Creo que sería Iwe Kizomba. Iwe. ¿Kizomba es como una especie de bachata? Dice una danza familiar, claro, de Angola. Creo que sí es parecido a la bachata. Ah, sí, como me... El Kizomba. Ajá, con las caderitas. Sí, sí. Iwe. Mirá, está bueno, a ver lo veamos. A ver. En esta mesa del Mónaco Space, muchos elementos folclóricos de Angola. Así. Una vieja colonia portuguesa, ya emancipada en el África, que comparte, bueno, el idioma portugués, que tanto me gusta. Y vengo acá atraído por la danza. Así es. ¿Qué me vas a contar, Katia? ¿Qué es esto? Bueno, acá estamos en el Hotel Mónaco, en un festival internacional de Kizomba. Nosotros estamos promocionando y estamos tratando que la gente conozca más esta danza oriunda de Angola. Así que nuestro festival se llama Iwe Kizomba Córdoba y tenemos el orgullo y la satisfacción que este año nos acompaña la Embajada de Angola, así como ver la bandera y elementos folclóricos del lugar. Me decís que es el quinto encuentro. Sí, es el quinto, la quinta edición. Suspendido con la pandemia, supongo. Exactamente. El año pasado, bueno, sí, el año pasado no se pudo realizar por cuestión de pandemia, como todo el mundo, pero es la quinta edición. Hoy tenemos el orgullo de volver a hacerlo y la gente prendida a fuego. Bueno, ayer no pudiste venir, pero hoy a la tarde tenés que estar para ver la energía que se maneja. Este festival es de Kizomba, pero también tenemos Kizomba Fusión, Urban Kiss, que son diferentes danzas, Tarrayó, tendencias que también hacen una gran familia. Bien, buenísimo. Bueno, aparte hay talleres. Todo. Es un festival que son tres días. Viernes, Sabio y Domingo comenzó ayer con talleres, workshop, todo el día desde las 14 horas. A la noche continuamos con la fiesta y en el medio compartimos lo que es el break, la cena, lo social, porque el social no es solamente bailar. El social es conocernos y poder compartir con otras culturas. Tenemos gente que nos visita desde Paraguay, Uruguay, Chile, Venezuela, España. Vinieron gente de España que es un montón llegar desde la Argentina, digamos. Ah, pero más lento, Marcel. Es más lento, pero es parecido, los pasos son muy parecidos. Y vio que hay como unos enlaces. Típico parece los enlaces también que se utilizan en el cuarteto. En el cuarteto son enlaces, sí. Pero son los que se utilizan mucho también en un estilo muy lindo. Recordemos que esto es fundamental entender que toda la música latinoamericana...